De esta forma nos dice Cristian Cotto que es Navidad y bueno, un villancico que yo creo que lleva poco tiempo que ha visto la luz y ya lo conoce todo el mundo, lo canta todo el mundo, lo tararea todo el mundo y de eso se trata, ¿no Cristian Cotto muy buena? Oye, estábamos comentando nosotros viendo el videoclip que habéis corrido un... iba a decir mucho, habéis corrido un poco para que este videoclip viera la luz, pero al final ha quedado maravilloso, de eso se trata y tampoco hay que tomárselo muy a pecho para que las cosas salgan bien. Sí, hombre, si es verdad que hay que tener en cuenta muchas cosas, pero teníamos el villancico hecho, yo lo tengo hecho el villancico desde el año pasado. Porque hay que decir que el villancico lo ha escrito Cristian Cotto, eso es. Sí, lo he escrito yo y bueno, lo teníamos desde el año pasado, el año pasado me quedé con las ganas, este año estábamos ahí porque estábamos liados con mucho trabajo, he estado en México también, he venido corriendo y entonces era como muy poquito tiempo para poder hacerlo, pero bueno, al final trabajando todo el mundo y haciendo las cosas bien, pues ya está, para adelante. Cristian, contando con un buen equipo, yo digo que siempre sale absolutamente todo. Este villancico tú me has dicho que lo tenías escrito ya. Sí. Oye, ¿y por qué hasta este año no lo has querido sacar? Bueno, el año pasado lo que pasa es que estaba también con el tema del disco nuevo y demás y entonces pues se me acumulaba el trabajo y este año pues que estaba liado también, pero bueno, lo hemos podido hacer porque tengo también el espectáculo mío, la zambomba Mi Andalucía es Navidad, que lo vamos haciendo por toda Andalucía y yo tenía ganas de sacar un villancico que cantar con el espectáculo que fuera mío, ¿no? Porque además, aparte de este, tengo otros también hechos para que ya no sé si el año que viene o no sé. Claro, pero mira, se me está ocurriendo, ya que tienes varios villancicos, ¿por qué no te planteas sacar un disco de villancicos? A ver, a ver, lo mismo el año que viene hace poco. Yo, cada año que viene, Cristian, le doy ideas, pero es que me parecería algo fabuloso. Hombre, llegada la Navidad, que te digas, bueno, pues tengo varios villancicos, vamos a hacer un disquito y ya luego en las zambombas, que yo sé que tienen mucho trabajo, que ahora comentaremos, tanto en zambombas como en espectáculos, si entran dentro de la fecha navideña, pues se saca el disco. Claro, estaría súper bien, lo que pasa es que, bueno, hay que ir pasito a pasito y a ver el año que viene, que lo que hacemos. Y poquito a poco. Yo, la verdad, que la Navidad y los villancicos es algo que me inspira mucho. ¿Te gusta? Me gusta y entonces sale fácil, y entonces como uno y otro, y no me cuesta trabajo, porque escucho villancicos, es que lo digo siempre, pero es que es verdad, que a lo mejor estamos en agosto y esto ya va a llegar la Navidad, ¿sabes? ¿Tú sabes que yo, Cristian, es verdad lo que te voy a decir, yo en el MP3, donde escucho música para entrenar en el gimnasio, llevo villancicos. Tiene villancicos. Y ahora te le dicen, pero tú que escuchas villancicos sin ser Navidad, digo, hombre, claro, dice, porque esos malas patas, mala suerte. Eso dicen, pues... ¿Es verdad eso? No, no, no. Yo que sé, entonces, ¿cuándo nos lo aprendemos? Cuando llega la noche buena. Claro. A nosotros nos va bien, ¿no? Digo yo. A nosotros nos va bien. Pues será por a mí, porque escuchamos los villancicos fuera de Navidad. A todo el mundo a escuchar los villancicos en verano, que trae buena suerte. Pues sí, todo el mundo a escuchar villancicos fuera de la Navidad. Y en la Navidad también, ¿no? Por cierto que tienes, Cristian, una Navidad repleta de trabajo. Sí, bueno, empezamos el 25 de noviembre. Hace ya, pues, todos los fines de semana tenemos este fin de semana estamos en Chipiona, luego estamos en Lebrija, al siguiente estamos el viernes en Pizarra, en Málaga, luego hacemos en Lebrija en el teatro, el 22 estamos en Arco. Así que, bueno, estamos por aquí cerquita. Hombre, a ver, claro, la gente que quiera ver a Cristian Cotto en directo y en Navidad, pues en estos momentos, en los próximos conciertos, son por aquí, por la provincia. ¿Tú llevas a cabo un espectáculo navideño o es una zambomba? A ver, es un espectáculo navideño, pero claro, recreando una zambomba flamenca. Yo voy acompañado por mis coristas, guitarras, percusión, los palmeros, y lo que hacemos, pues, son villancicos, aparte de hacer este nuevo, por ejemplo, pero hacemos villancicos también muy típicos. Clásicos. Claro, hacemos un poquito de todo, que haya para todos los gustos. Que es lo mismo hacemos diciembre, que hacemos con azúcar y canela, que hacemos los peces en el río, lo que cante todo el mundo. O ese que se escuchó tanto el año pasado de Luis de Periquín, que te he visto yo en uno de los vídeos. Sí, si quieres agua fresca, eso se lo sabe todo el mundo. Y el otro día hicimos una, bueno, todas las zambombas que vamos haciendo, pues, cuando son así más animadas y que la gente al final lo que quiere escuchar, pues, ya ves, los villancicos de Jerez, de Así Canta, Jerez Navidad. Nuestra tierra Navidad, claro. Al final esto lo conoce todo el mundo. Yo lo digo siempre, Jerez al final, pues, es eso, ¿no? Lo sabe todo el mundo. Es la cuna de la zambomba, Le Brija también lo tenemos, un poquito, porque al final hay mucho flamenco también. Y yo desde pequeño también lo he vivido eso, y por eso yo creo que también me gusta tanto. Pero vosotros, una cuestión a ver, porque últimamente, claro, cuando hablamos de zambomba, decimos que la zambomba un poco se está convirtiendo en espectáculos navideños, donde igual no aparece ni en el evento de la zambomba. Ya. ¿Tú llevas zambomba? Sí, es verdad, yo no llevo zambomba. ¡Cristian, Cristian! Pero sí, es verdad, por eso te digo, es un espectáculo de Navidad en el que recreamos un poco la zambomba, pero no es una zambomba como las casas de aquí en Jerez, que necesitamos también muchísimo. Pero mira, por ejemplo, más gente no hace eso. No, pero, por ejemplo, a lo mejor durante todo el espectáculo que esté presente la zambomba, pero a lo mejor para un villancico más clasiquito, de los de siempre, de los Quintos Mar, yo qué sé, pues que aparezca la zambomba, y uno del equipo que toque la zambomba, que tampoco es tan difícil. Tampoco. No, digo yo. Ponemos una de las coritas. Por ejemplo, que además puede cantar y tocar la zambomba a la par. O sea, yo creo que al final es importante, Cristian, para que todo el mundo... Porque yo digo que para un artista, cuando está en el escenario, por ejemplo, en este caso tú, Cristian, es muy importante, tú tienes que animar al público, pero que tú recibas desde el escenario lo que es la actitud del público es importante. Por ejemplo, si estás cantando un villancico y que todo el mundo lo cante y se lo sepa, eso es motivación para ti también. Eso es súper importante. Yo siempre lo digo, a mí por lo menos me pasa muchísimo. Como yo vea que el público no está ahí, a mí me cuesta un trabajo terminar el concierto. Porque claro, lo primero que tú te planteas es, lo estaría haciendo bien. ¿Qué le pasa a esta gente? Al final tú quieres ver, ¿no? Que está gustando, que tiene la cara... Que eso se nota. Y bueno, los conciertos al final de Navidad yo lo paso súper bien porque al final todo el mundo se sabe los villancicos y es eso, la gente lo canta y disfruta ese tú a tú. Al final tú quieres ver eso, que el público disfrute contigo. Como que tú no dices voy a trabajar, tú dices cada vez que va un espectáculo tuyo, me voy a una zambombita. Totalmente. Tú eres el protagonista, pero me voy a una zambombita. Vamos a echar un rato. Vamos a trabajar, pero lo vamos a pasar bien. ¿Tú esto, Cristian, te lo tomas como un trabajo, verdaderamente? A ver, yo me lo paso muy bien siempre, sea Navidad o no sea Navidad, yo en los conciertos intento siempre estar lo mejor posible. Si es verdad que todos los días no se está igual, como en todos los trabajos. Pero en todos los trabajos, claro. Pero esto es como dices, el show tiene que continuar, así que después vienen los problemas de la vida y demás. Las vacas flacas. Pero a la hora de cantar, el público se tiene que ver que tú tienes que darlo todo. No tiene el público porque sabe qué es lo que hay detrás. ¿Qué es lo que le pasa al artista? Claro, el artista en ese momento no pasa nada. En ese momento, para adelante. Claro, igual que aquí cuando se encienden los pilotos rojos de las cámaras, que son unos chivatos, eso no entiende ni sabes letras. Eso te dice que tienes que mirar a la cámara y que hablar, y que tienes que sonreír. Y no pasa nada. Aquí estamos para sonreír. Porque, bueno, también es un regalo para nosotros. Somos unos privilegiados, Cristian, por el hecho de saber que podemos llegar a ser felices a tanta gente. También que si es verdad que no es que te pongas una... Que actúes eso. Es que en el momento que yo me subo al escenario se me olvida todo. ¿Sabes? Que no es que yo intente... No, porque se deja un poco... Que problemas tenemos todos, ¿eh? Claro. Pero se dejan a un lado. Claro. Que no es que digas tú, ay, no, pues voy a intentar... No, que no se nos denoje. Es que en el momento que suena la música yo me vengo arriba y yo no me acuerdo ya de nada. ¿Sabes? Aquí está Cristian Cotto, el artista. Y lo demás se queda abajo del escenario. Pero es que la música es así, ¿eh? Es que, no sé, por lo menos a mí me pasa. Yo me pongo a hacer un concierto y yo estoy ahí y ya está. Y bueno, y luego termino y me dura todavía un buen rato. Ah, sí, te dura la terapia un buen... Bueno, por lo menos un dita. Bueno, a mí no me llega el día la terapia, ¿eh? Yo salgo de aquí... A mí lo que me pasa es que yo salgo de aquí del plató y cuando me encuentro con cierta gente... Se me olvida lo bien que lo he pasado. No, no, que tengo un equipo maravilloso. Oye, ¿cómo suena este villancico así entre nosotros, Cristian? Bueno, pues a ver, te voy a cantar un poquito. Un poquito. Pero aflójamelo un poquito. Quita la música. Ahí está. María, María se está peinando, María que me encandila y el niño la está mirando. Yo le llové, el niño la mira, mira. Qué bonito es mi Manuel, no se puede aguantar la cara de qué bonito es. Hay más bonito, no puede ser. Porque es Navidad, Navidad, y en Andalucía tenemos pa' cantar a los niños chiquitos este soniquete tan bueno. Porque es Navidad, Navidad, y en Andalucía tenemos pa' cantar a los niños chiquitos este soniquete tan bueno. Y ahí está ahora, esta hora es mala para cantar. Esta hora es mala para todo el mundo. Imagínense para los artistas que tienen que cantar. Pero como son buenos artistas, donde se ve la voz de un cantante es así, sin maquillaje ninguno, sin ninguna máquina por medio, que tape los errores que puedan llegar a ver. O sea, aquí, como se suele decir, ni trampa ni cartón. ¿Cómo te transformas? Cristian, con lo cortadito que tú eres. Ya, lo sé, lo sé, porque es verdad que en muchas situaciones en mi vida cotidiana yo soy súper... Sí, sí, es que eres... Exactamente. Pero luego, yo qué sé lo que me pasa. Luego yo me puedo agarrar y soy otro. Yo no sé lo que me pasa. Claro, te entiendo perfectamente porque esto es inexplicable. La gente cuando dice oye, ¿y cómo te subes a un escenario que luego te voy por la calle y vas muy serio? O no hablas igual que... Pero es cierto que te transformas. Es inexplicable, ¿eh? Sí, yo no sé. No nos pregunten por qué, pero es así. Sí, y a lo mejor tú dices oye, que hoy estoy malo o que tengo... No sé, te montas y es que ya no tienes nada. Magia. Mira, por eso yo... Yo digo siempre el Ministerio de Cultura se debiera convertir en el Ministerio de la Salud, de Sanidad, porque los artistas... Fíjate que nosotros a veces vamos a ver un espectáculo y a lo mejor nos encontramos pachuchillo, emocionalmente no estamos bien, estamos cádiz bajos. Vamos a un espectáculo, por ejemplo, vamos a ver a Cristian Cotto y empieza la función y se nos quita absolutamente. Entonces, es como si nos dierais una pastillita... Sí, es que la música es así. Claro. Totalmente. O sea, mejoramos. Curáis el alma. Esa es la magia, es la magia de la música y al final, pues, a la vista está, Que es lo que quiere todo el mundo ahora. Sale a la calle, cantar y bailar y ya está. Hombre, te recuerdo, Cristian, que nos hemos pasado... Fíjate que ya hace... Va para cuatro años la pandemia. Que nos hemos pasado unos añitos de órdagos, de brazos caídos y pasándolo... Bueno, ya no solo de brazos caídos, pasándolo realmente mal y se nos ha ido mucha gente. Así que ahora hay que levantarse siempre con la sonrisa puesta. ahora hay que disfrutarlo todo, al máximo. Házmelo otra vez, David, a ver que no me he enterado cómo es. ¿Tú sabes qué significa eso? No. Que no tenemos que ir. Como yo lo cuento todo en directo, presunta que mi retorno no me funciona. Se me acaba de ir el retorno y me dice David que no me escuchas, que te hablo, no me haces caso, haces lo que te da la gana en el programa. Pues sí, también. Pero es que no lo escucho. Entonces, ¿cómo es David? ¿Me hace así David? Y eso significa que no tenemos que ir. Bueno, Cristian, antes de irnos vamos a recordar las próximas fechas dónde vas a estar para que podamos ir a verte. Pues mira, este sábado estamos en Chipiona a las 7 de la tarde y luego por la noche a las 11 estamos en Lebrija, en la calle Arcos. Luego, la siguiente semana, el viernes estamos en Pizarra y el 16 estamos en el Teatro Juan Bernabé de Lebrija. y el 22 de diciembre estamos en Arco de la Frontera. Ahora mismo yo creo que no se me olvida ninguno, sino pues que se meta la gente a arroba cristiancoto guión bajo, me sigan y vean todo lo que hacemos. Espérate, espérate, que la gente no corre tanto apuntando, espérate. Sino que accedan a arroba cristiancoto guión bajo arroba cristiancoto guión bajo. Eso en Instagram y en Facebook cristiancoto. Y ya está, ahí se ha puesto todo. Bueno, si no quieren complicarse tanto la vida, pues en Facebook cristiancoto y ahí encuentran todas las fechas de las actuaciones o de los espectáculos navideños que va a llevar a cabo próximamente cristiancoto. Por cierto, ¿qué se llama? ¿Cómo es el espectáculo? Mi Andalucía es Navidad y luego también se pueden meter en YouTube y ver cristiancoto es Navidad y ven el videoclip también. Ya que estamos, ya que estamos, lo promocionamos todo. Hombre. Evidentemente. Bueno, pues Cristian, muchas gracias. Nada, vosotros siempre. Un placer como siempre. Ya sabes que aquí tienes tu casa y sabes que cuando vea la luz algún tipo de trabajo tuyo lo puedes mostrar en este espacio de gracia. Gracias Cristian. A ti. Bueno, pues no hay tiempo para más, nos tenemos que decidir, pero les recuerdo que ya volvemos el próximo lunes. a partir de las 10 de la mañana tienen una cita con Directo a Belén. Ah, 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 ah. Recordad que estamos esta tarde también de 5 a 8 y el sábado de 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Sigan disfrutando de la Navidad, pero sobre todo, como siempre digo, sean muy felices. Hasta el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!